Estamos con Jorge González, titular del Sindicato de Feteros de Cáenz General Rodríguez. Jorge, bueno, ¿cómo fue la asamblea del día de hoy? No, fue bastante interesante, vino más gente de la que se esperaba. Más que nada es para informarles de que ya nosotros no vamos a negociar con la empresa, vamos a negociar con los términos de sindicato, porque, bueno, nosotros pensábamos que de buena fe ir a charlar con ellos, explicarles los problemas que tenemos, y pedirles, bueno, el aumento que les corresponde. La empresa no entendió nada, o sea, la empresa sigue diciendo que da pérdida y muchas cosas más, a lo cual nosotros no estamos informados, no sabemos si creerle o no creerle, pero bueno, entonces hemos tenido unas cuantas reuniones con el sindicato y, bueno, de acá en más se va a manejar el sindicato, negociar con la empresa. Nosotros simplemente vamos a ser de vocero y transmitirle todos los problemas que tenemos al sindicato. Jorge, decime, ¿los problemas siguen siendo más o menos los mismos siempre? ¿El tema de rentabilidad? El tema de rentabilidad es uno de los puntos que estamos tocando nosotros, al cual la empresa, por supuesto, acá todas las empresas son jodidas, nadie hace el oído sordo por eso, pero bueno, hay que entender que nosotros también estamos rejodidos porque siempre cortan por nosotros, cuando estamos bien, cuando cortan a nosotros los repartos, cuando estamos mal, los cortan a nosotros los repartos. Bueno, se tiene que terminar un poquito, hay que ir viendo de qué manera, de qué otro lugar podamos cortar y no siempre de la parte del fletero. Ahora se tocó el tema de que iban a sacar a nivel país unas 50, 100 unidades, no se tiró el número más o menos bien en concreto todavía, pero si lo tiraron en la mesa seguramente debe ser que lo van a hacer. Bueno, y a raíz de eso surgió esto, se le planteó a la gente de que nosotros prácticamente actuamos de buena fe, no pudimos lograr nada, bueno, ahora maneja el sindicato la situación y veremos qué respuesta tendremos de parte de la empresa. Digamos, entonces existe la posibilidad de que haya 50 o 100 propietarios de camiones que dejen de trabajar. Eso fue lo que lo dijeron en la reunión a nosotros, eso es lo que se comentó, todavía no se sacó a nadie ni se tomó ninguna medida, pero si lo dijeron en la mesa de negociación calculo que no habrá sido mejor. ¿Qué otros, bueno, ya estamos sumando acá el trabajo concreto, no? Además la rentabilidad, ¿hay algún otro punto más también, digamos, al margen de estos dos que ya son muy serios de por sí? No, no, o sea, nosotros hemos negociado el tema del premio, igual la empresa aceptó pagar el premio a algunos camioneros que estaban subvencionados, o sea que tenían la cuota de flete subvencionado, y bueno, aquellos que estaban arriba de la subvención, los fleteros aceptaron, lo podían pagar y lo pagaron, en otros años lo pagó siempre la empresa. Y este negociamos, también negociamos el asegurado, porque también se corría el rumor de que lo iban a sacar, en la empresa no hay plata, y bueno, logramos también que se mantenga el asegurado del flete. No lo que habíamos pretendido, pero bueno, lo logramos. Un poco, no es tampoco todo, o sea, no es todo, no lo negaron todo. Los puntos que lo hacen falta en las cuentas corrientes, las grandes cuentas, lo hacen falta porque eso lo ha venido robando flete, que lo está jugando en contra los fleteros, te abre una cadena del supermercado y ya te robó el 6% del flete, vendemos más, pero ganamos menos, o sea, que ya no lo alcanza el camión para llevar a la mercadería, pero ganamos menos. Entonces eso es lo que tiene que entender la empresa. Nosotros, las grandes cuentas y los Carrefour Express y todo eso que se viene abriendo, venimos perdiendo los platos. Jorge, decime, acá, bueno, por lo que veo, el salón estuvo lleno, y digamos, toda la gente que estuvo en la asamblea apoyó la moción que presentaron ustedes. Sí, sí, ahora me siento más tranquilo que nunca porque tenemos afiliados prácticamente todo el país, hemos estado viajando continuamente, prácticamente si los queda, creo que los queda Tucumán, pero fue por una falta de tiempo que nos fuimos, pero sí que lo han llamado, los fleteros de Tucumán, y yo creo que está casi la totalidad afiliado. Esto creo que da la señal de que tenemos que estar unidos para defender este negocio, o por lo menos no para defenderlo, porque en realidad la empresa no lo ataca, pero sí lo está pagando poco por el trabajo que hacemos. O sea, nosotros creemos que tenemos que ganar un poco más, que son los números, porque a veces cuando tenés que despedir a un empleado por algo, no es que uno lo quiera despedir, porque es difícil también conseguir un empleado hoy en día. Tenemos que sacar de nuestro bolsillo nuestra ganancia, porque en el costo operativo no está el puesto de despido del empleado. Y así como, bueno, varias cosas que nosotros estamos jugando en contra, como la justicia, que por ahí, que te lleva el camión detenido, te sale 7.000, 8.000 pesos para sacarlo, no tenés dos días parados, los empleados no podían ir preparando arriba del camión, y bueno, todos los días lo llevan a uno, porque lamentablemente todavía se están usando métodos antiguos para trabajar, y bueno, estamos viendo también de qué manera los podemos mover para que el empleado no vaya atrás de la caja, eso lo estamos viendo. Pero claro, llevar tanto volumen adentro del camión es imposible, ¿entendés? Claro, mucho volumen y poca rentabilidad. Creo que tenemos que estar a un 12% en línea, en la totalidad de la faturación, pero eso es lo que yo creo, porque vos el mismo trabajo que hacés en el minorista, lo hacés en el mayorista. Es lo mismo, que sí, que no le veo por qué, está bien, ellos hacen pedidos centralizados, lo hacen ellos, pero la cual tenemos también un flete que llevamos y traemos, hacemos doble flete, y eso no lo pagan, no pagan siempre lo mismo, o sea, hay muchísimas cosas que queremos decir, y le venimos diciendo a la empresa estos cuatro años, parece que no, y soy dos oros. Entonces, bueno, vamos a ver ahora con el sindicato, que se nos quede con el sindicato, ya nosotros agotamos toda la paciencia que teníamos, o sea, no estamos preparados para negociar con cuatro empresas, ¿viste? Que ellos están preparados, nosotros no. Bueno, y que siga, que sea lo que Dios quiera. Jorge, muchas gracias. 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 Gracias.